Ya estamos de regreso pero ahora es momento de conocer toda la información cultural, es por ello que le invito a conocer el Corredor Arqueológico del Valle de Tlacolula, proyecto que busca conservar y difundir la riqueza arqueológica de la zona que guarda grandes tesoros para entender a nuestros antepasados. El Corredor Arqueológico del Valle de Tlacolula, Covatlao, es un proyecto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene la finalidad de conservar y mostrar al público en general los sitios arqueológicos abiertos al público en el Valle de Tlacolula, como Dainzú, Lambitieco, Mitla y Yagul. Estos lugares aguardan una riqueza cultural enorme y una herencia de restos arqueológicos del pasado mesoamericano, y que al día de hoy son elementos fundamentales de la herencia nacional. Leobardo Daniel Pacheco Arias, arqueólogo encargado de las zonas arqueológicas de Mitla, Yagul, Lambitieco y Dainzú, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, explica que es importante que las y los oaxaqueños sepan que el Valle de Tlacolula es rico no únicamente por sus mezcales y sus artesanías, también por sus ruinas y vestigios. El Valle de Tlacolula ofrece una gran diversidad de atractivos turísticos y de patrimonio cultural, además de la ruta del Mezcal, además de todas estas artesanías como Teotitlán del Valle, Santa Ana, tiene una gran diversidad y riqueza arqueológica. Es un corredor que comprende desde la parte de Dainzú en Macuilzochit, pasando por sitios como Teotitlán del Valle, San Juan de la Vía, Santa Ana del Valle, y sobre todo a zonas arqueológicas abiertas al público que tenemos como Lambitieco, Yagul y Mitla. Pacheco Arias explica que ese territorio del Valle de Oaxaca es tan rico en cuanto a historia, que cuenta con una línea del tiempo con una continuidad cultural muy larga, ya que se encuentran evidencias prehistóricas en cuevas de los primeros habitantes del valle, hasta la formación de las primeras aldeas, la formación del primer estado mesoamericano en la época de Monte Albán, así como la llegada de los españoles. De ahí la invitación a todo el visitante para que no nada más conozca o se concentre en un solo sitio, sino que pueda apreciar y entender todo el desarrollo histórico, cultural de toda esta región, desde 8 mil años atrás hasta hoy en día. Ana Cecilia Robles Torres, arqueóloga encargada de la zona arqueológica de Lambitieco, expone que este sitio, a pesar de ser accesible al público por encontrarse sobre la carretera internacional 190 y de ser la más estudiada junto a Monte Albán, es muy poco visitada. Lambitieco, de acuerdo con Ana Cecilia Robles, es una parte proporcional a lo que fue un gran sitio arqueológico, que se compone de 200 montículos, de los cuales únicamente dos están expuestos al público. Aquí en Lambitieco podremos encontrar dos grandes edificios, que es el 190 y el 195. El edificio 195 es un palacio que hace referencia a lo que fueron los gobernantes de aquí de Lambitieco, que fueron los racoqui. En el edificio 190 tenemos un edificio que es dedicado a las deidades y en sí es un templo de sacerdotes, que es dedicado al dios cosijo, el dios del trueno y dios de la lluvia. El INA, además de su labor de difusión, realiza grandes trabajos de restauración y conservación de bienes, como el que se llevó a cabo en un corredor colonial perteneciente al templo de la población de Teotitlán del Valle. Leobardo Daniel Pacheco Arias explica el misticismo que aguarda este basamento prehispánico. Este es el basamento del templo principal de Teotitlán del Valle. Sus fachadas exteriores están decoradas por todos unos elementos arquitectónicos muy detallados, hechos en piedra de toba, y son varios paneles, son toda una serie de paneles con grecas resaltadas. Este motivo, con estas líneas escalonadas, estos quiebres y estas escaleras, hacen alusión a la serpiente. De hecho, todavía en la comunidad de Teotitlán del Valle, se refieren a esta serpiente como Belgué, una serpiente sobrenatural, una serpiente mágica, que está plasmada en estos paneles, en estos tableros. Alicia Torres Porras, arqueóloga encargada de la zona arqueológica de Yagul, invita a las y los oaxaqueños a conocer su pasado y sentirse orgullosos de él. Además, sugiere a quienes acudan al Cobatlau, cuidarlo y preservar los restos que son el patrimonio de toda la entidad. Los invitamos a que conozcan estos sitios y también que promuevan esta difusión, pero más que nada que protejan, que cuiden, y que sepamos que este es un legado para todos nosotros. Con imágenes de Raimundo Vázquez, para Informativo 360, Samuel Hernández.